A continuación veremos lo que es la lógica formal y algunos ejemplos. La lógica formal es una ciencia que tiene como objetivo un método de análisis que sirve para ordenar las ideas, pensar correctamente y ser utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. En otras palabras, la lógica es un sistema intelectual que estudia las deducciones lógicas u obvias que se desprenden de cada pensamiento sin necesidad de contar con pruebas que lo certificen como cierto, es decir, la lógica formal explica el sentido encerrado en una oración. La lógica es una ciencia intelectual y académica que estudia la semántica de las palabras. La lógica formal estudia el sentido, el significado o inferencia que un pensamiento, palabra o frase puede contener. Por ejemplo, si decimos mi esposo tiene los ojos verdes, yo tengo los ojos cafés, por lógica sabemos que mis hijos pueden heredar ojos de color café o de color verde. Por ejemplo, Margarita está en la orquesta, sabemos que todos los que están en la orquesta son músicos, por lo tanto Margarita es un músico. El siguiente ejemplo es, los vegetarianos no comen animales, por lógica sabemos que los vegetales no son animales, entonces los vegetarianos comen vegetales. El siguiente ejemplo es, la lagartija es un reptil, todos sabemos que los reptiles se arrastran, por lo tanto la lagartija se arrastra. Por ejemplo, yo soy blanca y Juan es moreno, por lógica sabemos que existen personas blancas y morenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!